Hola, mi nombre es Navid Mata, gerente regional de ventas de Mesilla Valley Transportation, enfocada en desarrollar negocios que se alineen con las necesidades de la empresa, apuntalando a mercados específicos en todo México para aumentar las ventas de servicios realizados con activos de la compañía y a través de nuestra división de logística. También administrar y facilitar la relación de los clientes con todos los departamentos internos de la compañía. Somos una compañía ASET con más de 40 años de experiencia en la industria del transporte y nos especializamos en cross-border y doméstico en Estados Unidos. Nuestra infraestructura cuenta con más de 6,000 cajas secas de 53 pies no mayor a 10 años de antigüedad y 1,700 tractores último modelo 2021-2024. Nuestro centro operativo principal está en El Paso, Texas. Cruzamos por mercados méxico-americanos clave como Laredo, Texas, El Paso, Texas, Nogales, Arizona y Caléxico, San Diego, California. Fronteras mediante las cuales cruzamos más de 400 cargas diarias. Asimismo, contamos con terminales en Nashville, Tennessee, Denver, Colorado, Laredo, Texas, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Ciudad Juárez, Chihuahua y más de 27 patios alrededor de los Estados Unidos. También contamos con un cross-border en Laredo, Texas. Mesilla Valley Transportation ha hecho una fuerte inversión en tecnologías de seguridad. Nuestros servicios están respaldados por una cobertura integral de GPS tanto en la caja y tractor y auditamos en tiempo real los logs de los operadores, lo que garantiza el manejo seguro de envíos de alto riesgo. Mesilla Valley Transportation es una empresa certificada CityPad. Una de las razones principales por la que a nuestros clientes les gusta trabajar con MBT es porque aparte de contar con una vasta experiencia en la industria del transporte, contamos con plena capacidad para transportar tus cargas hacia el norte y sur desde Estados Unidos a México con caja americana o transbordo. Utilizando una combinación dinámica de operadores B1 y CDL, brindando confianza y seguridad a nuestros clientes. En MBT nos preocupamos, escuchamos y entendemos las necesidades únicas de nuestros clientes, sus desafíos y objetivos específicos. Tenemos la habilidad de atender las necesidades del cliente de manera integral con un servicio redondo de transporte, logística, almacenamiento y servicios transfronterizos. Buscamos que nuestros clientes se sientan nuestros socios de confianza y queremos crecer junto contigo a través de nuestra experiencia internacional. Haz crecer tu negocio con nuestro equipo de expertos en transporte y logística. Llama a este número para mejorar tu cadena de suministro hoy mismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!